Ahí estás, bien viejo. Pepe Urrola, ¿ah? Pepe Pino. ¿Cómo te sientes de estar sumando ya títulos en el sureste mexicano ya con este equipo de Laurel? Mira, muy contento, la verdad, y agradecido a la vez con la familia Bermúdez que nos dio la confianza y nos invitó. Pues mira, gracias a Dios nos ha ido bien. Hoy a lo mejor no echamos muchas más ganas, pero pues a fin de cuentas se logró lo que se quería, ¿no? Ganar el campeonato. ¿Para ti cuál crees que ha sido el momento clave en esta charreada para llevarse el título? Desde principio a fin. Esto no se termina hasta que se acaba y tienes que ir sumando poco a poco. Gracias a Dios, muy buena cala, muy fial, colearon muy bien. Lo es todo, o sea, las jibiteas son buenas. Y te digo, al último no cerramos como queríamos, pero pues gracias a Dios se dieron las cosas. Regresándonos un poquito más atrás, ¿cómo es que decide el Zacatecano venir a Chiapas? Pues mira, fue un momento de un día o a otro. Me hacen la invitación y lo platicamos y mira, se dieron las cosas. Gracias, gracias, sin pensarlo tanto. ¿Cómo te sientes? Muy contento, la verdad, muy contento. La verdad, yo no había de charrea por acá, por estos lados. La gente me ha recibido muy bien y estoy muy agradecido con toda la gente que me ha apoyado y me ha brindado pues la mano. ¿Qué referencias tenías de este equipo o del sureste mexicano? Pues mira, en general son muy buenos equipos. Yo sabía que venía y no estaba ahora sí como que fácil venir a competir acá. He visto los campeonatos y he visto las puntuaciones que salen. La verdad, muy buen nivel. Ahora a competir a Pachuca. Sí, si Dios quiere, es el próximo evento que vamos a Pachuca a prepararnos y pues Dios quiera y sigan dando las cosas. ¿Es un reto estar en el centro del país nuevamente, pero ahora con un equipo sureño? Sí, sí, fíjate que viéndolo así como un reto, pues sí. Sí, 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 la verdad sí. Vamos a, te digo, a echarle todas las ganas a prepararnos y que sea lo que Dios quiera. Pues bienvenido y muchas felicidades. Muchas gracias, nuevamente muchas gracias. Gracias, nuevamente muchas gracias.